Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patilla y arriba y arriba, y arriba y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy maridero, yo no soy maridero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Para bailar la bamba, para bailar la bamba, y arriba y arriba, y arriba y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba, y arriba y arriba por ti seré, 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 por ti ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!